¿Cómo está habiendo la campaña? Bueno, yo creo que va cogiendo ritmo. Es verdad que empezó probablemente de una manera un poco fría por el cansancio de campañas anteriores y probablemente en las fechas en las que estamos. Pero bueno, yo ahora sí que estoy viendo, por lo menos en los actos a los que he acudido y a los que he podido prestar atención, que cada vez se va acercando más gente y que se está viendo un cierto ánimo en la gente que ya empieza a ser consciente que el 9 de junio nos jugamos bastante más de lo que podría parecer. Se presentan en coalición con Esquerra, Venegá y ahora MES. Las encuestas proyectan dos o tres diputados para las repúblicas. ¿Cómo se van a organizar para que cada una de las fuerzas tenga voz y voto? Bueno, es que existe un protocolo firmado por las tres fuerzas políticas que tampoco yo conozco al detalle porque yo no he sido parte del equipo negociador de ese protocolo de funcionamiento, pero que yo creo que sí que asegura que las tres formaciones políticas matrices de este acuerdo, es decir, Esquerra Política de Cataluña, el Bloque Nacionalista Galego y Euskal de Ría Bildu tengan voz y presencia a lo largo de toda la legislatura. Y en el caso nuestro, en el caso de Euskal de Ría Bildu, no tengo ninguna duda de que Fernando Barrena será nuestro diputado de referencia y lo será durante toda esa legislatura de cinco años. Nos atiende desde Madrid, desde el Congreso, como diputado. Tiene una cita importante que acaba de arrancar porque se debate y aprueba hoy la ley de amnistía, que de alguna manera también ha entrado en campaña, ¿no? Sí, yo creo que existe una tendencia y una pulsión probablemente por la lejanía de la institución europea, pese a que allí se tomen cerca del 80% o incluso más del 80% las decisiones que nos afectan a los vascos y a las vascas en el día a día porque al final nos pasamos los días haciendo transposiciones de directivas europeas que condicionan y determinan las maneras que podamos tener de vivir todos y todas. Pero como digo, más allá de esa importancia, parece que existe una tendencia, una inercia a situar el debate en parámetros y en líneas políticas del territorio. Y en este caso, pues claro, si por parte del Partido Popular y del Partido Socialista existe una pulsión por convertirlo en una suerte de segunda vuelta a lo que pudieron ser las elecciones generales, no es menos cierto que también se están colando o se están introduciendo en esta campaña electoral otras series de debates como este de la amnistía, que de una u otra manera condicionan y yo creo que señalan las posiciones de cada cual en el arco político. Así que sí, en este caso toca la ley de amnistía, que es la que finalmente se vota hoy en el Congreso después de su trámite y periplo por Congreso, Senado y ahora finalmente Congreso. Y es verdad que está siendo uno de los temas que también está provocando que tengamos que opinar de él porque nos lo preguntáis desde los medios, claro. Concluye hoy un periplo parlamentario, político, bueno, el político continúa en una travesía que unirá con lo judicial, van a ir un poco de la mano a partir de ahora lo político y lo judicial en algunos tribunales, ¿cómo ve el recorrido que pueda tener la ley a partir de ahora? Bueno, pues hasta donde yo sé la ley entraría en vigor si finalmente se ha aprobado y como es de esperar y como cabe esperar por la acumulación de votos favorables que puede obtener. Hoy se aprobaría, entraría en vigor el día 2 de junio y parece que existen dos meses para que desde instancias judiciales se pueda presentar algún tipo de alegación. No conozco ahora el término jurídico exacto, pero bueno, porque es algún tipo de alegación o objeción a la aplicación de esta ley. Así que entiendo que su carácter plenamente efectivo se daría después de esos dos meses que transcurran desde el 2 de junio hasta que acabe, como digo, ese plazo de alegaciones o estimaciones u objeciones a la propia ley. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que esto tiene que servir para abrir un nuevo tiempo y sobre todo para afianzar una lógica que a todos nos parece mucho más eficaz que la de la represión y que la de la persecución de proyectos políticos y que tiene que ver con la apuesta por el diálogo, la apuesta por las fórmulas negociadoras antes que por las confrontativas. Sinceramente esa es la lectura que nosotros extraemos y que nos gustaría que se impusiera a partir de ahora para todas las dinámicas de conflicto que existen en cualquier sociedad compleja. Dos meses parece mucho tiempo cuando la gobernabilidad de Cataluña está aún sin resolver. Pero bueno, veremos cómo se van dando los pasos y cómo se solventa también este asunto importantísimo. Sí, sí, cierto es lo que señalas. Es verdad que también ahí está encima de la mesa pues la posibilidad o no de conformar gobierno en Cataluña e incluso también la derivada o la afectación que la composición de uno u otro tipo de gobierno en Cataluña pueda tener para con la estabilidad del gobierno en el Estado español. Así que sí, promete ser un verano caliente que se dice, no, por lo menos un informativo y supongo que en las negociaciones. Va a ser intenso. Se presenta Euskal Herria Bildu con Esquerra pero en los últimos cinco años han pertenecido a distintas familias políticas en Europa. Sí, es verdad. Es verdad que Esquerra Republicana de Cataluña tiene una tradición de la ascripción a un grupo europeo de parlamentarios que se vinculan a los verdes y a la Alianza Libre Europea y no es menos cierto también que Euskal Herria Bildu pues lo ha mantenido sus alianzas tradicionales con los partidos que ahora se llaman de left, que es la izquierda, que antes eran la izquierda unitaria europea. Eso es una cuestión hablada y comentada y que en cualquier caso más allá de esa diferencia, no solo de Matiz, es verdad que son dos familias europeas pero que no son contradictorias ni son antagónicas, más bien al contrario yo diría que son las dos familias europeas que en términos generales tienen una posición más conectada y más coordinada con infinidad de temas de lo que en Europa se decide y sucede, que tiene que ver con las políticas sociales, que tiene que ver con las políticas agrarias, que tiene que ver con la política de seguridad y defensa, que tiene que ver con las políticas migratorias. Yo creo que desde el respeto nosotros creo que conciliamos esas almas que en la Unión Europea apuestan por la Unión Europea, de los pueblos y de las trabajadoras por encima de una Europa al servicio de las élites o al servicio de las transnacionales. Es que era que no pasa por su mejor momento electoral, Euskal Herria Bildu sí, y en los actos están insistiendo mucho en que van a ser primera fuerza en Euskal Herria, que es el objetivo, y también que estas elecciones puedan contribuir a un cambio de ciclo político en el país. Bueno, lo vamos a intentar. Yo creo que Arnaldo Tegui cuando acuñó o importó esa expresión del Frente Amplio de Uruguay de Altajo, pues nos ha hecho a todos un poco estajanovistas, ¿no? Y probablemente pues estamos nuevamente intentando dar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos para conseguir ese objetivo, que es el objetivo de que seamos la primera fuerza política de Euskal Herria. Y sinceramente creo que se dan las condiciones porque creo, y así lo he señalado en diferentes entrevistas en otros tiempos, que eso que llamábamos el cambio de ciclo político no era un eslogan electoral ni era un estímulo para unas elecciones concretas, sino que obedecía a una pulsión de fondo de la sociedad vasca que, entiendo, se sitúa en parámetros de visualización de su pobre futuro, de las personas que viven y trabajan en Euskal Herria, pues de una manera más cercana, no voy a decir mimética ni idéntica, pero sí más cercana a lo que son las posiciones de Euskal Herria, o que defiende y sostiene Euskal Herria. Y por eso creo que ahora lo que nos toca es revalidar esa confianza de la ciudadanía de la Comunidad Federal de Navarra, de Euskal Herria, y dar ese pasito adelante que sería convertirnos en la primera fuerza política de Euskal Herria. Y están repitiendo también que son el voto antifascista y anti-austericida. La izquierda está advirtiendo de que vienen recortes. ¿De dónde viene esa sospecha? Bueno, yo creo que, en primer lugar, reclamamos el voto antifascista porque creemos que nuestro compromiso con el antifascismo es claro y evidente porque nos reivindicamos y nos reclamamos herederos de la Euskal Herria que votó no a la OTAN. No seremos los únicos, pero somos parte importante de esa Euskal Herria que votó no a la OTAN porque creemos, además, que Europa vive en un contexto muy complejo. Probablemente la extrema derecha no ha estado nunca tan fuerte como está ahora, desde 1945, y creemos que es el momento de poner bien pared y de que, desde la perspectiva democrática, el antifascismo sea capaz de levantar proyectos que eleven la dignidad de la vida de la gente, que den certezas, que den certidumbres, que den seguridad en la vida de la gente para que el fascismo, para que la extrema derecha no encuentre en los miedos de la gente a un futuro cada vez más incierto un caldo de cultivo para crecer desde recetas equivocadas y desde recetas que lo único que buscan es sociedades más autoritarias y con menos derechos y menos libertades. Y en lo que tiene que ver con la austericidio no es una sospecha infundada. Es que Ursula von der Leyen y Christine Lagarde desde el Banco Central Europeo, una y la otra desde la Comisión Europea, pues vienen señalando que esta etapa de alguna manera de disposición abierta de fondos europeos tiene que venir acompañada de una etapa de reestructuración, que es como en términos bancarios y en términos económicos se suele hablar cuando quieren hablarnos de recortes. Realmente tenemos en la memoria reciente, porque no hace tanto tiempo de esto, lo que sucedió en el 2008. En el 2008, con la crisis financiera, lo que vino fue una etapa de recortes que se simbolizó en los hombres de negro y que trajeron más pobreza, más precariedad, más incertidumbre en la vida de las personas, fundamentalmente de los y las trabajadoras, de las gentes más humildes. Y nosotros no queremos que esta recuperación de activos que quieren proceder a realizar tras los fondos Next Generation tengan que ver con políticas de ajuste, con políticas austericidas y evidentemente nuestra oposición a las políticas de Ursula von der Leyen son evidentes. Tan así es evidente que ya señalamos desde aquí y ahora que nosotros no vamos a estar en ningún caso apoyando una candidatura de Ursula von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea porque creemos que sus políticas son políticas que atacan la dignidad y los derechos de los y las trabajadoras del conjunto de la Unión Europea y también de los y las trabajadoras de Euskal Herria. La coyuntura de 2008 y la de ahora es bastante diferente en cualquier caso. ¿Los recortes pueden venir también derivados de un aumento del gasto en defensa? También. Las coyunturas es verdad que siempre son diferentes, pero las crisis del modelo capitalista siempre se resuelven de la misma manera, castigándolos y las trabajadoras y expulsando a los sectores menos productivos y esa no va a variar. Es decir, si es cierto o si bien es cierto que en el 2008 la crisis puede tener que ver con una crisis financiera y bursátil de reestructuración de activos, ahora probablemente tenga que ver con otros componentes pero es menos cierto que siempre acaban pagándolos y las mismas personas y nosotros no creemos y no creemos en esas soluciones y por tanto ahí sí que nos podemos vindicar y vincular con lo que fueron las posiciones de la izquierda en el 2008 y lo que tienen que ser las posiciones de la izquierda en el 2024. A partir de ahí es evidente que hay una lógica, perdón, hay una escala militar muy evidente en la Unión Europea que hay una apuesta por la escala armamentística por proveerse cada Estado miembro con cada vez más armas para o porque entienden que un mayor arsenal tiene una mayor capacidad disuasoria cuando lo que vemos en la historia y esto ya no es una opinión subjetiva es que cuanto más armamento está en disposición de un Estado más tentaciones tiene ese Estado de emplear dicho armamento para ampliar su potencia y para ampliar su extensión y eso es una constante en la historia por lo tanto nos parece profundamente equivocada esa hoja de ruta que prevé aumentar el gasto militar que prevé por ejemplo los Estados miembros de la OTAN como es el caso del Estado español alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para que me entiendan los oyentes el gasto militar del PIB el 2% del gasto militar del PIB en el Estado español perdón equivale a 30.000 millones de euros al año por lo tanto nosotros desde luego creemos que ese dinero estaría mucho mejor invertido en políticas sociales en políticas públicas en instituciones públicas en hospitales en centros educativos en la mejora de las infraestructuras que en armamento porque además tenemos la certeza como digo de que solo las vías diplomáticas pueden dar solución las vías negociadas y diplomáticas pueden dar solución a conflictos que tarde o temprano acaban siempre desembocando en un proceso de negociación No obstante el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky acaba de realizar una gira pidiendo armamento en Madrid se ha llevado un compromiso de una aportación de más de mil millones al año ante la visita de Zelensky a Madrid el Partido Nacionalista Vasco criticó que no saludaran siquiera al presidente ucraniano y decía Ortuzar que tienen que elegir entre Putin o Zelensky Bueno, dos cuestiones yo no termino de entender por qué el PNV adopta esa posición de hermano mayor para con el resto de los partidos políticos vascos si cabe recordar le diría que Escalería de Bildu tiene seis diputados y diputadas y el PNV cinco pero sí es verdad que mantiene esa actitud de reproche y de leer la cartilla todos los partidos cuando nosotros perdemos relativamente poco tiempo para señalar lo que hacen otros o dejan de hacer nosotros nos preocupa lo que hacemos nosotras y nosotros y lo que entiende la ciudadanía de lo que hacemos y respecto a lo que señala Andónio Ortúzar con esta elección de Putin y Zelensky mire yo con todo con todo el respeto es que esto ya lo he visto en otras campañas electorales yo sé que el presidente de Luskadi Burugach del PNV pues tiene esa ese papel en campaña que probablemente ha decidido él que así sea pues de intentar continuamente lanzar anzuelos para ver si picamos en alguno yo sí le puedo decir que es más probable que él se le acabe la carnaza a los anzuelos que que yo pique en uno de ellos porque la posición de Escalería Bildu para con Ucrania ha sido clara y decidida desde el primer minuto nosotros rechazamos de plano de manera absoluta y tajante la invasión Rusia de Ucrania y hablo de invasión no hablo de otro eufemismo y por tanto no tenemos mucho más que añadir y eso no obsta o no quita que podamos ser críticos con determinadas decisiones que se hacen al hilo y al calor de la guerra de Ucrania como por ejemplo la de dar 1.120 millones de euros creo que es exactamente en esta nueva dotación para armamento de espaldas al Congreso sin consultarle al Congreso y sin tener una mínima consideración con lo que en definitiva son los socios que permiten que este gobierno siga siendo gobierno en esta competencia constante y referencias cruzadas porque ayer cuando apuntaban en uno de esos mítines que no apoyaran a von der Leyen como presidenta decían no pueden decir lo mismo otros que la apoyaron hace 5 años haciendo alusión al partido nacionalista vasco pero no solo ellos yo creo que todos los conservadores europeos lo hicieron claro si el partido nacionalista vasco se sitúa en esa órbita europea pues es una cuestión que tengan que responder ellos claro en esta competencia electrológica ¿se puede vaticinar una colaboración en Bruselas entre las voces vascas que allí estén representadas? ¿podrán colaborar? siempre la hemos defendido y la defendemos también en Madrid nosotros y nosotras en muchas ocasiones y la hemeroteca hasta ahí hemos tendido la mano al resto de formaciones políticas vascas de manera especial del partido nacionalista vasco porque tiene más dimensión que algunas de las otras formaciones políticas vascas o de los diputados y diputadas vascas que otras formaciones políticas para establecer líneas de acción conjuntas en temas en los que podemos ponernos de acuerdo y que pueden ser beneficiosos para el conjunto de la sociedad vasca y esa disposición la vamos a mantener tanto en el Congreso y en el Senado como por supuesto en el Parlamento Europeo porque hay muchos asuntos y es verdad que afectan a nuestra vida cotidiana y en la que podemos tener una posición conjunta en defensa de los intereses de la ciudadanía de Oscar Herrera por ejemplo en lo que tiene que ver con las políticas agrarias comunitarias por ejemplo en lo que tiene que ver con el sector pesquero en lo que tiene que ver con el mundo del agro y nuestros vasarritarras en muchas cuestiones en las que nos afectan de manera directa bien sea por los cupos en el sector pesquero o bien sea por las medidas de traslación de los tratados de libre comercio para el sector agrícola y ganadero pues deberíamos tener una posición conjunta porque en definitiva seguramente todos y todas creemos que nuestro sector agrario y ganadero tenga una previdencia y tenga futuro porque realmente creemos en que nada mejor que lo que somos capaces de producir nosotros y nosotras nada mejor que el kilómetro cero y la soberanía alimentaria y también podemos colaborar en más espacios y en más ámbitos seguramente me dejaré muchos pero por lo tanto en lo que tiene que ver con la defensa de la cultura vasca en lo que tiene que ver con la defensa de la euskera con la recuperación del protagonismo de la euskera en las instituciones europeas pues yo creo que ahí desde luego la disposición de Euskale Riavindu y la mano atendida de Euskale Riavindu para alcanzar acuerdos va a ser plena y sincera ¿apuestan por la protección de los productos locales frente a otros que quizá no cumplen los estándares de calidad europeos? Claro claro porque lo que estamos viendo es que con la proliferación que se dio precisamente en la década de los 2000 y en la siguiente de tratados de libre comercio hemos degradado la capacidad de acción y de penetración de nuestro propio sector agrícola pesquero y ganadero sobre todo el agrícola y ganadero en este caso y lo hemos hecho porque esos tratados de libre comercio permiten importar productos con un nivel de exigencia menor que el que le pedimos y exigimos a los productos que producimos en el Senado de la Unión Europea y más concretamente en Euskale Riavindu y por tanto sí es evidente que hace falta por ejemplo que las cláusulas espejo sean una realidad y no solo una posibilidad y que se les exija los mismos controles y los mismos niveles de garantía sanitaria que se les exigen a nuestros productos y luego además porque creemos en el kilómetro cero y porque creemos que la soberanía alimentaria es fundamental para no solo sostener nuestro presente sino para construir nuestro futuro como una sociedad si no autoabastecida del todo sí capaz de no depender de factores externos con los que vemos que en demasiadas ocasiones se hace o se piensa más en el negocio que en la salud que en el bienestar de la gente y por tanto claro por supuesto creemos que hay que hacer todas las políticas que estén a nuestro alcance de nuestra mano para fortalecer nuestro sector que hay que fortalecer y defender un modelo de ganadería como el de la ganadería extensiva frente al de la ganadería intensiva y que hay que apostar por como digo modelos que sostengan nuestro mundo rural porque Euskal Herria es la suma de todo ello Euskal Herria no es solo la gente que vivimos en las ciudades o en los núcleos llamados urbanos sino que también son nuestros bases ritarras es la gente que sostiene también no ya solo una manera de vivir sino digamos que una cultura y una tradición en este caso es luego entiendo que no no se ancla en el pasado sino que creo además que nos proyectaría a un futuro mejor y más saludable para todos y todas En campaña estamos escuchando al candidato Fernando Barrena criticar el pacto europeo por la migración y el asilo apunta que sus consecuencias se ven en la muga del Vidasoa que la agenda europea pues la está controlando la ultraderecha Y Trini tiene razón probablemente se puede ser todavía mucho más taxativo porque yo creo que la política migratoria de la Unión Europea es pésima creo que no conviene olvidar nunca porque estamos hablando de seres humanos que el Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común de Occidente creo que no conviene olvidar que este pacto migratorio lo que hace es dificultar a iniciativas tan loables y además surgidas en buena medida de la sociedad vasca como la Itamari su propia labor para rescatar vidas de personas que lo único que hacen es buscar un futuro más digno porque este pacto migratorio hace las cosas más difíciles a todo aquello que sostiene y defiende plataformas como Inquietorri Refusiatuac con la que mostramos nuestra adhesión y nuestro apoyo incondicional porque en definitiva este pacto migratorio lo que hace es desde la lógica de la Europa fortaleza para los poderosos convertirla en un bastión inexpugnable para la gente que tiene la desdicha de tener que abandonar su propia tierra para encontrar fuera de ella y jugándose la vida en un viaje absolutamente incierto y plagado de peligros tener un futuro no ya digo más dignos sino tener siquiera un futuro y la Unión Europea hace tiempo que decidió externalizar el control de sus fronteras que decidió delegar o pagar para sostener sus fronteras con Marruecos o con estados fallidos como Libia donde por ejemplo y en este último caso el tráfico de personas nos retrotrae a lo peor de la historia de la humanidad y ante esa realidad donde es probable es posible que un estado se pueda deshacer utilizo de manera muy consciente ese verbo deshacer de migrantes a cambio de 20.000 euros por cabeza pues desde luego no cabe sino señalar la inhumanidad de ese tipo de leyes y de políticas migratorias y lo que cabe es levantar una posibilidad de dignidad para todos y para todas porque además es muy paradójico y llamativo que a la vez que estamos hablando de esto y alguien puede pensar que bueno pero dentro de una lógica porque claro si ahora vienen oleadas de gente y entonces los recursos empiezan a escasear y no hay para todos a la vez que yo estoy señalando todas las carencias del pacto migratorio y que entiendo que puede haber gente que se plantea esta reflexión que acabo de hacer los empresarios vascos no precisamente no precisamente los sectores más progresistas o necesariamente más progresistas de la sociedad están señalando que hay que incorporar continuamente a más gente a nuestro modelo productivo para que nuestro modelo productivo siga siendo rentable y hay que traer a más gente y además creo que nos afecta de manera directa lo que tiene que ver con las políticas migratorias porque el Vidasoa se está convirtiendo en un lugar de paso de personas pero también en un lugar donde fallecen personas como decía antes venía ocurriendo en el Mediterráneo y no creo no creo sinceramente que en Euskal Herria nadie y aquí ya me salto los colores políticos no creo que nadie en Euskal Herria quiera sentirse orgulloso de que el Vidasoa y todo lo que viene asociado a Vidasoa al Dea y al Irún tenga vigencia y impacto informativo por los luctuosos sucesos que espodáricamente se vienen soluciendo por la pérdida de vidas humanas dice que los empresarios están insistiendo en la necesidad de atraer trabajadores está también en el fondo el debate sobre pagarles un salario no solo digno sino un buen salario y los problemas de acceso a la vivienda estas son cuestiones que también se solucionan en Europa a las que se da respuesta especialmente la política de vivienda muchas de las cuestiones que preocupan a la juventud son cuestiones que seguramente se tienen que solucionar en muchos planos y espacios es decir hay un poder local que es el de los ayuntamientos que puede hacer cosas en materia de vivienda y que quizás en algunos elementos lo está haciendo también el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarro también el Gobierno o el Congreso de los Diputados porque por ejemplo la Ley de Arrendamientos Urbanos que es la que determina los alquileres pues es una ley estatal nos guste o no nos guste y porque también en Europa se pueden poner políticas en pie que hagan más accesible el acceso valga la redundancia a una vivienda para la gente porque los tipos de interés los está decretando el Banco Central Europeo y los tipos de interés están fulminando las economías de pequeña escala de las familias vascas porque les está volviendo a situar pagos de préstamos de hipoteca que hacen que su única función sea la de pagar esa hipoteca so pena o bajo riesgo sino de ser desalojado de sus propias viviendas yo creo que por supuesto que en todos los planos se puede hacer algo sobre todo porque yo creo en las sociedades solidarias creo en las sociedades donde las personas que en definitiva somos animales o seres sociológicamente volcados a vivir en comunidad somos capaces de ayudarnos entre nosotros y entre nosotras somos capaces de echar una mano a los sectores más desfavorecidos y de la misma manera que cuando levantamos la mirada somos solidarios incluso tiernos como diría aquel con pueblos que están sufriendo en este caso un genocidio como Palestina pues también tenemos que ser solidarios para construir realidades dignas para todos y para todas porque lo contrario son sociedades guetizadas donde probablemente haya minorías que viven resguardadas de todo lo malo pero habrá mayorías que cada vez tendrán más difícil sacudirse las penurias del día a día pues Oscar Matute diputado de Escalerria Bildu son las 9 y 27 y le voy a dejar que regrese dentro del hemicidio porque además está tomando la palabra su compañero Johnny Arritu se lo está perdiendo como me pierde la votación por la entrevista pues es dramático sí es que ricasco amor eso es ahí y le voy a dejar la luz